Un hombre fue capturado luego que un ciudadano lo señalara de ser el responsable de hurtarle el teléfono celular cuando éste se movilizaba por la calle y fue interceptado por el sujeto que lo intimidó para quitarle el equipo móvil. El procedimiento de captura se realizó en un sector de la Carrera 17 con calle 12 del municipio fronterizo de Maicao, cuando el cuadrante en servicio fue alertado por la víctima, que señaló que este hombre le había hurtado el celular de inmediato e iniciaron la búsqueda hasta dar con él que tenía las mismas características aportadas. Los uniformados del modelo nacional comunitario por cuadrantes del departamento de policía Guajira procedieron en practicarle un registro a persona y le hallaron en el celular que fue objeto de hurto. La persona capturada inmediatamente fue dejada a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de hurto.